Cuando digo amor, yo no digo primavera Cuando digo amor, yo no pienso lo que quiera Cuando digo amor, se me han roto los sentidos He escondido los motivos y quiero que apague la luz Cuando digo amor, yo no veo angelito Cuando digo amor, yo no busco eternidades Cuando digo amor, yo no entiendo los paisajes Se desbordan mis anclajes y quiero que apaguen la luz El amor tiene sentidos y desborda los motivos que tienes para vivir El amor tiene sentidos y desborda los motivos que tienes para vivir Cuando digo amor, yo no digo lo que digo Cuando digo amor, no te saques el abrigo Cuando digo amor, se me enreda el coraje Y me explota este viaje y quiero que apague la luz El amor tiene sentidos y desborda los motivos que tienes para vivir El amor tiene sentidos y desborda los motivos que tienes para vivir Cuando digo amor, yo no digo primavera Cuando digo amor, yo no pienso lo que quiera Cuando digo amor, se me han roto los sentidos He escondido los motivos y quiero que apaguen la luz Muy calentitos en su oficina Mientras la lluvia causa estrago en mi país Viajando el mundo y con todo pagado Mientras el hambre ha crecido por aquí El senador y el diputado no están ni ahí con lo que hemos planteado El senador y el diputado no están ni ahí con lo que hemos planteado Gastan millones discutiendo cuestiones y no resuelven porque no están ni ahí El jubilado, el cesante y nosotros ya nunca más hay que votar El senador y el diputado no están ni ahí con lo que hemos planteado El senador y el diputado no están ni ahí con lo que hemos planteado Y nos visitan con la risa muy contenta cuando el voto necesitan juntar Y se olvidan hasta la inconsciencia cuando se trata de un problema real El senador y el diputado no están ni ahí con lo que hemos planteado No están ni ahí con lo que hemos planteado Mi casa no tiene paredes El viento se cuela a su antojo Pierde cuidado que las ventanas se manejan sin cerrojo Y están abiertas de par en par Esperando sin esperar Mi casa no tiene veredad Se hacen solo al andar No tiene rejas, no tiene puertas Solo saliendo se puede entrar Y si te quedas atrapado Solo tú adentro te sacarás Mi casa no tiene cordura No tiene estrategia y no tiene moldura Pero tejen multitudes que se asoman a mirar Y caminan siempre atentas al horizonte por llegar Pero tejen multitudes que se asoman a mirar Y caminan siempre atentas al horizonte por llegar Ese es mi casa Ese es mi casa Ese es mi casa Mi casa Mi casa subversiva de sueños El tiempo no le encuentra su distancia Cada rincón es una esperanza Que alienta siempre una partida Aquí nadie se cansa ni descansa, aquí todo se mueve y todo alcanza Mi casa no tiene cordura, no tiene estrategia y no tiene moldura Pero tejen multitudes que se asoman a mirar Y caminan siempre atentas al horizonte por llegar Pero tejen multitudes que se asoman a mirar Y caminan siempre atentas al horizonte por llegar Ese es mi casa, ese es mi casa, ese es mi casa Esto está nuevita Y tienen los derechos como una mercancía Que encarece la vida y que siempre hace mal Los tienen empolvados en anaqueles de mercado Y si a usted no le alcanza lo pueden subsidiar Pero no verá el dinero, está todo calculado Se irá directamente al bolsillo del patrón El mismo que roba amparado por la ley El mismo que sentado acumula tu trabajo El mismo que roba amparado por la ley El mismo que roba amparado por la ley El mismo que sentado acumula tu trabajo Sueña la casa propia como reza el mercado Y hasta por treinta años Y hasta por treinta años te van a endeudar Esas cuatro paredes ahora son del banco Y si usted no les paga lo desalojarán Los mismos que roban amparados por la ley Los mismos que sentado acumulan tus derechos Los mismos que roban amparados por la ley Los mismos que sentado acumulan tus derechos Y tienen los derechos como una mercancía Que encarece la vida y que siempre hace mal Los tienen empolvados en anaqueles de mercado Y si a usted no le alcanza lo pueden subsidiar Pero no verá el dinero, está todo calculado Se irá directamente al bolsillo del patrón El mismo que roba amparado por la ley El mismo que sentado acumula tu trabajo El mismo que roba amparado por la ley El mismo que sentado acumula tu trabajo Y vienen de nuevo Los mismos de siempre A mostrar de vuelta Su buena intención Y así se aseguran de nuestra inmovilidad Para eso les pagan los dueños del capital Le salimos al paso Para que el pueblo mande Le salimos al paso Para que el pueblo mande Le salimos al paso Para que el pueblo mande Le salimos al paso Para que el pueblo mande Y llenan las calles con sus cartelitos, con un buen eslogan y algún regalito Y dicen que tienen las mismas vivencias, ellos con millones y nosotros a pura deuda Le salimos al paso para que el pueblo mande Le salimos al paso para que el pueblo mande Le salimos al paso para que el pueblo mande Le salimos al paso para que el pueblo mande eso Y dicen que quieren mejorar la vivienda con alguna placita y un columpio de mierda Y se pasan el dato entre los candidatos, con 20 placitas los entretenemos un rato Le salimos al paso para que el pueblo mande Parten prometiendo puras maravillas Que habrá más empleo, son puras mentiras Y tomantecito donde una vecina Y besan la guagua de alguna mamita Le salimos al paso para que el pueblo mande Le salimos al paso para que el pueblo mande Le salimos al paso para que el pueblo mande eso Cuidado vecina Que vienen aquellos Que vienen aquellos, se dicen del pueblo Y yo no les creo Negocian con votos Negocian con votos y nuestra confianza Y ganen o pierdan Se rascan la panza Le salimos al paso para que el pueblo mande Le salimos al paso para que el pueblo mande Le salimos al paso para que el pueblo mande eso La bella durmiente nunca ha despertado No hay príncipe azul, verde ni morado No hay príncipe azul, verde ni morado Mientras ella duerme su desventura El mito del beso se fue a la basura La bella durmiente nunca ha entendido No es obligación tener un marido Pero su padre espera el milagro Un príncipe azul que pueda hacer algo Bella durmiente abre los ojos Tira el mantel, revienta todo Bella durmiente abre los ojos Tira el mantel, revienta todo La bella durmiente no toma conciencia Que la libertad nunca es apariencia Que para ser libre y andar soberana Hay que revelarse incluso en la cama La bella durmiente no entiende la trampa Espera que todo se cumpla sin falta Bella durmiente no toma conciencia Bella durmiente abre los ojos Tira el mantel, revienta todo Bella durmiente abre los ojos Tira el mantel, revienta todo El otro día fui al doctor Enfermo de economía La plata ya no me alcanza La plata ya no me alcanza Apenas yo vivo al día La plata ya no me alcanza Apenas yo vivo al día Y... Pero el doctor me dijo Caramba que problemita Parece que se dio cuenta Que bono no le traía Parece que se dio cuenta Que bono no le traía Y... El ministro de economía Me ofreció la solución Estudiar el problemita Que confía en su gestión Mira el weón Y viendo televisión Me entero de la noticia Ajustense el cinturón La cosa se ve malita Ajustense el cinturón La cosa se ve malita Y puta grande la cuestión Como le explico a mi gente Sin pega y sin pituto Me queda pelar el ajo Sin pega y sin pituto Me queda pelar el ajo Y... El ministro de economía Me ofreció la solución Estudiar el problemita Que confía en su gestión Mira el weón Que tonto que le creí La oferta al candidato Ahora irá a entender sede Y yo aquí estoy pa'l gato Ahora irá a entender sede Y yo aquí estoy pa'l gato Y... El ministro de economía Me ofreció la solución Estudiar el problemita Que confía en su gestión A ver todos Mira el weón ¡Bravo! 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 Del corazón Las voces de adentro te han oído El agua del canto me vuelve a tomar Cuando el sol y la luna me han pedido sentir Infinita libertad Te respiro hoy Puedo cantar Puedo reír Puedo llorar Te respiro hoy Puedo saber Puedo querer Puedo esperar Las voces de adentro te han oído Me han oído El agua del canto me vuelve a tomar Cuando el sol y la luna me han pedido sentir Infinita libertad Infinita libertad Te respiro hoy Quiero soñar Busco volar En libertad Te respiro hoy Canto al saber Canto al saber Que tú estarás En mi hacer Las voces de adentro te han oído El agua del canto me vuelve a tomar Cuando el sol y la luna me han pedido sentir Infinita libertad Infinita libertad No tengo amor escondido No tengo amor escondido Quisiera tener uno Pero siendo realista no me alcanza para ninguno La situación económica Me tiene un poco abrumado Me sobra mesa fin de sueldo Y a mí no me ayuda el Estado No tengo amor escondido Tampoco me han ofrecido Y me cuentan que es difícil amar escondido La situación económica Me tiene un poco abrumado Me sobra mesa fin de sueldo Y a mí no me ayuda el Estado Ayer hablé con mi esposa Adelantando los hechos Que si se iba con otro Me voy con ella y pongo el pecho Guarawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaw Esta canción es dedicada a los amigos y a las amigas. Tengo amigos que borraron las fronteras con el solo acto del pensamiento. Son amigos que burlaron la distancia entre el sueño y la calle que los aguanta. Tengo amigos que no saben de egoísmos, te dan la mano en el borde del abismo. Son amigos que caminan tan seguro que sus ojos son la luz entre el oscuro. Tengo amigos que desprecian la codicia y es que tienen un nosotros por destino. Nos inventan excusas para olvidarlo y se abrazan hasta en medio de una guerra. Tengo amigos que de amores se desbordan, desafiando las reglas de la cordura. Me llaman locos por creer en sus locuras y yo los quiero caminando lo imposible. Tengo amigos que borrachos no se olvidan, que tienen alas y coraje de sentido. Hacen planes majestuosos con un vaso, lo increíble es que luego les resultan. Tengo amigas que borraron las fronteras, tengo amigas que no saben de egoísmo. Tengo amigas que desprecian la codicia, tengo amigas que de amores se desbordan. Tengo amigas que borrachas no se olvidan. Tengo amigas que borrachas no se olvidan. Tengo amigas que borrachas no se olvidan. Un pueblo elegido que se elige mirándose al espejo. Que siembra su arrogancia con altiva certidumbre en lo ajeno. Que lleva a la muerte dibujada entre sus dedos y en el pecho. Que reza entre sílbidos de bala rompiendo otros cuerpos. Recuerda que la sangre no se seca. Recuerda que la herida sigue abierta. Un pueblo elegido que se elige mirándose al espejo. Que olvida la memoria de sus muertos como polvo en el viento. Que lleva a la muerte dibujada entre sus dedos y en el pecho. Que reza entre sílbidos de bala rompiendo otros cuerpos. Ey, recuerda que la sangre no se seca. Ey, recuerda que la herida sigue abierta. Un pueblo elegido que se elige mirándose al espejo. Que reza entre sílbidos de bala rompiendo otros cuerpos. Que reza entre sílbidos de bala rompiendo otros cuerpos. Gracias.